A Mara le rugen las tripas. Érase una vez una maestra que le contaba cuentos a sus alumnos. Los niños venían de diferentes países y cada uno tenía su propia historia. ¿Tú de dónde vienes? De Honduras. Esos zapatos fueron muy viajeros. Como salida de un libro, Nelly Cantú es una educadora tijuanense que desde hace cinco años acompaña con palabras, colores y dibujos a los niños migrantes. Es un descanso de la dura realidad que tienen que vivir a su corta edad. Del camino que han recorrido, ¿no? De estrés, de incertidumbre. Y con ese acompañamiento con la lectura es un momento de entrar en otra dinámica, de olvidarse un poquito. Y esta niña tan feliz con un chongo y el color morado, ¿no? Con su labor, la maestra logra que los niños expresen sus deseos más íntimos. Dibujan su casa, si dejaron el perrito, si dejaron el oso con el que jugaban. Entonces, todas esas cosas van sumando su camino, ¿no? Su camino tan valiente que tienen. Nelly es una de las más de un millón de profesores de educación básica que ejercen esta noble labor en el país y que este día están de fiesta, pues se celebra en México el Día del Maestro. Para Nelly, esta fecha es ocasión para reconocer a todos los docentes, pero también para no olvidar sus necesidades. Sí están un poco olvidados. Sí está el tema del docente, está un poco olvidado. No está muy valorado. Ya lo hemos visto varios años. Pero hoy, para Nelly, su mejor regalo es el agradecimiento de sus alumnos, el abrazo sincero de los niños migrantes. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Gracias, sí.